¿Tenía? No, pero fue que tuvimos una operación con el... ¿Karaoke? No. Mucho. Es que falta algo que hacen después de comer, pues... ¿Se nos va a morir como a las 12? No, no vamos a quedar a dormir, ¿verdad? Sí, nosotros que pillamos esta ropa. Gracias. ¿Cómo se empuena? ¿Es canón? ¿Hay que ir a caco? ¿Y a ti nadie le pega la caca? ¿Nadie le corta la panza más? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo se empuena? ¿Está tocado o no se puede? No se vale. Pista artística. Buena banda. Buena banda. Experto culinar. ¿Banda pelando tomate con la nati? Experto al pelar tomate. ¿Con la nati? ¿No le saca el perrito de la canina? Eso le ponemos a jaco. Hola, caco. La fruta que tiene mucho jamón es porque le pasa que... ¿Cómo se va a tomar? Me llamo Camila. Se llama Camila. Dicen tutti. Ya, es distinto. Hola, caco. Hola. ¿Qué? Cacoal. ¡Qué la bila!